Una mujer de la cual se desconoce su identidad hasta el momento fue encontrada muerta en las calles del Emiliano Zapata Sur. Los primeros datos indican que la oroxisa tenía un fuerte golpe en la cabeza, lo cual pudo causarle la muerte según las primeras investigaciones. Un reporte al 911 alertó a los policías y activó una docena de unidades de la SSP. La mujer se encontraba tirada en la calle 153 por 80A de la mencionada colonia. Las investigaciones sobre el caso continúan para esclarecer este lamentable suceso.